La Escuela de Enfermería de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón despidió el pasado 22 de junio con el acto de graduación de la octava promoción de graduados en enfermería más de medio siglo de labor docente. Con una emotiva ceremonia que cumplió todos los protocolos COVID, celebrada en el Salón de Actos del Hospital General de Castellón, la escuela puso punto y final a su actividad, que se inició en el año 1968. La emoción y los recuerdos fueron la nota predominante en esta ceremonia, en la que se impusieron las becas a los nuevos profesionales de enfermería. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, los recién graduados pudieron compartir este acto con sus compañeros y contaron con la presencia de la directora de la Escuela de Enfermería. Aurora Esteve ejerció como presidenta de este acto. Con mucha emoción, con parte de alegría, porque es una satisfacción ver que pese a todas las dificultades que hemos tenido derivadas de la pandemia y del proceso de cierre de la escuela, finalmente los alumnos han podido acabar cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan para llegar a graduarse. Efectivamente, eso es triste, son más de 50 años de trabajo por la enfermería en Castellón y un final siempre es triste y además la verdad es que se ha producido este cierre de una forma bastante traumática. Hubiera podido ser mucho más sencillo y de otra forma, pero bueno, pues las cosas son como son y hay que, fundamentalmente, en la provincia ha sido un referente para la provincia de Castellón y en los últimos años desde luego para la comunidad y para toda España. Tenemos alumnos de fuera de nuestra comunidad también. Y además, bueno, no hay nada más que ver, aquí tenemos una representación de las direcciones, las actuales direcciones se han formado en esta escuela. Yo misma también me formé en esta escuela. Y bueno, pues pasaremos a la historia de la enfermería de la provincia. Junto a ella, también estuvo presente Antonia Valero, directora de enfermería del Departamento de Salud de Castellón, que se encargó de inaugurar el acto. Ricardo Tosca, gerente de este mismo Departamento de Salud, se ocupó de despedir este señalado curso académico con sus palabras. Además, los nuevos graduados, Adrià Blanc y Nerea Montolío, dedicaron unas palabras a sus compañeros, como representantes de la promoción. Sí, es un poco agridulce porque, bueno, una escuela que, que fueras donde fueras, mucha gente le tiene cariño, que mucha gente ha estudiado aquí. Y ser la última promoción era, a la vez, un poco un honor, pero también estábamos muy tristes por ser ya los que cerráramos. Pero bueno, y encima también con todo lo de la pandemia, todo lo que ha ocurrido, se han juntado muchas cosas al final. Pero bueno, al menos intentaremos que hoy sea un día. Ni siquiera supimos si la podríamos realizar. Han habido muchos problemas, pero bueno, la verdad es que estar aquí hoy todos juntos, que es la primera vez que nos reuníamos todos, pues la verdad es que es una alegría muy grande para todos. Además, también es un contexto un poco raro para entrar por primera vez, pero yo creo que, por regla general, tenemos más ganas que miedo al entrar. Y la verdad es que vamos con muchas ganas de tener nuestro primer contrato, que muchos de nosotros ya han empezado, y estamos muy contentos de que sea así. La ceremonia se completó con la conferencia de clausura, que se encargó de impartir el profesor y enfermero Cosme López. La necesidad de superar los miedos y de crecer en el ámbito profesional fueron los temas que centraron su intervención. Además, en el acto estuvo presente Luis Garnes, vocal de la Junta de Gobierno del COEX. Efectivamente, porque en definitiva la Escuela de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ahora del Hospital General de Castellón, pues ha sido un referente para la enfermería en la provincia de Castellón. Y, pues sí que, sentimentalmente, produce cierta nostalgia el que lo que ha sido un referente, pues, desaparezca. De duda cabe que hoy en día, pues, hay más alternativas, como en la Escuela de la UJI, en la Escuela de la Herrera, que, en definitiva, pues, siempre será un santo y seña, sobre todo para promociones que todavía están hoy en activo en la enfermería de la provincia de Castellón. Han tenido cuatro años de aprendizaje, donde se aprende la profesión y ahora, efectivamente, pues es un nuevo reto, ¿no?, porque es el reto de la responsabilidad frente a la sociedad, que para lo que se han estado preparando. Y, por supuesto, pues, aplicar los conocimientos, seguir estudiando, que duda cabe, y, bueno, y recordarles que, efectivamente, que existe un colegio profesional donde puede ser un referente también para ellos en esta nueva etapa. De esta manera, los nuevos graduados empiezan una nueva etapa vital y ponen el broche a la labor formativa de más de 50 años de la Escuela del Sagrado Corazón. Además, se cierra la agenda de actos de graduación de la carrera de enfermería en las distintas universidades de la provincia. Tanto la UJI como el CEO Cardenal Herrera también cumplieron con esta tradición durante el pasado mes de junio. Gracias por haber llegado el día en que nos volvamos. Antes que nada, queríamos agradecer a los especiales excelentes de la directora de la enfermería y también del colegio de la enfermería y de la dirección de la plana. Y, nada, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han formado parte de esta pequeña familia que hemos sido durante estos años. A todos, a los que están en activo y a los que poco a poco han ido diciendo adiós para disfrutar de su parecida civilización, como son Luis Ford, Tepi, María Dolores, entre otros. También resaltar la ausencia de Bidón y Luzma por distintos motivos y a las que le damos un saludo y deseamos lo mejor. A los amigados al final, gracias por acompañar esos momentos en los que no ha sido fácil para nadie, por la pandemia que ha venido a visitarnos por sorpresa y, por supuesto, lo que nos ha quitado los niños de veces, el cierre de la escuela. Una escuela que sin sus docentes no ha sido lo mismo. Gracias a estos por involucrarse en nuestras situaciones personales y apoyarnos. Gracias por escucharnos y por estar ahí cuando hace falta. Gracias por darnos la formación y conocimientos que hoy en día tenemos y que con la práctica llevo nuestro año. Y, en definitiva, gracias por estos cuatro años que son imposibles de resumir en los pocos minutos de los que estamos viendo. Y sí, compañeros, han pasado cuatro años. Cuatro años en los que hemos vivido miles de experiencias juntos. Hemos pasado por los medios del día de examen, del segundo, del tercero, del cuarto y así hasta el infinito. Hemos perdido la cuenta. Cuatro años en los que nos hemos podido conocer tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Con sus trabajos eternos en grupo, sus exposiciones, sus cervecitas para celebrar una probada o para llorar un suspenso o simplemente para probarnos una cerveza, que como sanitarios sabemos lo que es importante. Muchos de nosotros hemos compartido piso, viajes, cenas, hemos vivido hasta tres nacimientos y uno que esperemos lo respete el día. Por lo que, como hemos dicho, hemos creado una familia. Una familia que hoy celebra no una despedida, sino simplemente una fiesta. Porque, chicos, este es el principio de algo muy bonito. Gracias. Cada miembro puede estar seguro de que vamos a tener compañeros con los que contar. Pues sabemos con quien hemos elegido la profesión más bonita del mundo. No todo son alegrías y que de vez en cuando necesitamos desahogarnos. Con quien más nos entienda. Y bueno, con Cosme, con quien lo estamos. Habrá que buscar alternativas. Sin más deciros que seguro que coincidimos mil veces trabajando. Como no es la verdad, ¿eh? Que nos cruzamos por los pasillos y que sabemos que estemos donde estemos juntándolos unos con los otros. Que no os conforméis. No dejéis pasar las injusticias. Que, por desgracia, están a la hora en el día. Y que nunca perdéis el ganas ni la pasión por esta disciplina tan humana e imprescindible. Muchas gracias por este viaje que hemos hecho juntos. Y felicidades por los logros compartidos. Carmen Adé Fernández. En el segundo momento, la profesora de la tribuna. En el segundo momento, la profesora de la tribuna. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Iba Nadeo, entrega a la salida. Gema Minera Lázaro, entrega a la salida. Lleró Tertrán Leche. Lleró Tertrán Leche. Adrián Blanc Montevideo. Andrea Bordón Anderado. Inseñor del Diploma en el Víctor de la Ingeniería. Rubén Carrió Murt. Violeta Delgado Montalís. Enseñor del Diploma, gerente. Oscar Fernández Pacheo. Lleró Tertrán Leche. Gracias. Gracias. Lleró Tertrán Leche. Entrega una. Carla González Cortés. Julia Felicó. González Pérez 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 Pérez. Carla Lacazza González. Carla Lacazza González. Díaz Pérez 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 Pérez. Gracias. Patea Marínez Cedé. Ana Moncó, la razón. Patea Marínez Cedé. Nedea Montenillo Félix. Yerice Montuy Pérez. Inmaculada Navarro Callares. José Luis Paráres Cruz. Mónica Amparo Regalores. Gracias. Gracias. Blanca Ponche Blasio. Blanca Ponche Blasio. Andrés Rodríguez Plata. Andrés Rodríguez Plata. No, no. Claudia Sánchez. Entregaremos las mismas femeninas. Miriam Silvén Talcón. Marta Sorvidez de la Invera. Aplausos. Gracias. Aplausos. Marta Sorvidez de la Invera. Aplausos. Aplausos. Anaís Transfiguración Pérez. Oscar Guadalupe Banaguer Nerea Vila-Florez David Villaverde Gómez Cacerrada Y para finalizar, Aranza Vinosa Moreno Y para finalizar, Aranza Vinosa Moreno Y para finalizar, Aranza Vinosa Moreno Y para finalizar, Aranza Vinosa Moreno